El lío de la vida te cambió en un minuto. ¿Fue en un minuto? En un segundo. ¿En un segundo? En un segundo. Yo estaba haciendo un programa en Canal 9 todas las tardes y estábamos reunidos antes del aire, en plena pandemia, en el patio. Y me pasó que nombro a un conductor que estaba con nosotros, José María Listorti, y en mi cabeza dije, ¿qué nombre le dije yo a este tipo? Como si yo a vos te digo algo y digo, uy, le habré dicho Andy, ¿qué nombre le dije? Y eso me advirtió. Te hizo ruido. Me hizo mucho ruido. Entonces empecé a caminar en círculos y empecé a preguntarme, ¿cómo se llama esta canción? Y trataba de cantarla mentalmente a ver si me la acordaba. Pasaron los minutos, me tengo que microfonear en el estudio, le pregunto a una de mis productoras, ¿cómo me ves? Bien, me dice, porque yo dije, me dio una ACV, tengo la boca torcida y yo no me doy cuenta. Claro. Digo, porque yo sé quién sos, le respondo, pero no me sale tu nombre. Uf. Y yo ya estaba con la cucaracha recibiendo órdenes del control, el micrófono, todo, y quería así todo salir al aire. Me dijeron, no, 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 para que vos al aire no vas a salir. Yo empecinaba en querer conducir mi programa. Entonces llaman a mi compañero, a Fernando, para avisarle la situación. Lo llamo yo, viene una ambulancia, me controla, no podía enumerar, no podía articular. Entonces voy a, bueno, me voy a hacer unos estudios de la cabeza y me da que todo estaba bien. Pero ese médico, el doctor Castanino de la clínica La Providencia, me dice, ¿por qué no te haces un chequeo en general? Y ahí saltan valores alterados. Blancos, plaquetas y rojos. Los volvimos a repetir, más alterados. Me repite los análisis, dan peor. Salvo las plaquetas, dan peor. Entonces, se arma como un improvisado equipo de urgencia. Deciden hacerme otro estudio porque ellos habían visto en los que me habían hecho algo que yo no conocía, un estudio que no conocía, y dijeron, esto está extremadamente alterado. Me lo repiten y bueno, salta la sospecha de leucemia. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo el doctor Dardo Riveros. Era un sábado, yo no había ido a Crónica a hacer mi programa El Rún Rún, si había ido Fernando, mi compañero, lo llamo. Y le digo, veníme a buscar porque me tenés que llevar a internar. Y yo tengo la obra social de actores que se han portado como debe ser, maravillosamente bien y correctas. Entonces, yo, por mi dentro decía, nunca fumé un cigarrillo, nunca me drogué. Me pones una línea de cocaína o una línea de azúcar impalpable o de aspirina y para mí es lo mismo, no la conozco, nunca nada. Lo único que tomo es una rica copa de champán o un vaso de vino, una copa de vino con mi gente. Entonces fue un baldazo de agua fría, porque yo esos días había dejado de ir al 9 para relajarme y ese fin de semana no había ido a Crónica para relajarme. Pero ese sábado, cuando me hacen los estudios y estaban casi tan seguros que era esto, ¿dónde me interno? Decidieron, entre los médicos estos que se habían formado de modo urgencia en equipo, que el mejor lugar que yo podía transitar mi tratamiento era el hospital de clínicas. Y bendito sea su hospital, así fue. Mirá que bien, me encanta lo que decís porque el hospital de clínicas es un hospital que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y es un hospital de escuela, es un hospital de escuela. Dijo, cualquiera de las personas que ahora están mirando el programa pueden ir a hacerse atender allí. Y ahí a mí me atendieron como yo no sé si me hubieran atendido en otro lugar sin desmerecer. Bueno, me dan el diagnóstico que se comprueba y yo dije, esta es una película que ya se filmó, nos vamos a sentar a verla con el final feliz. Y vamos a pasar por todos los tránsitos, por todo ese transitar. Arriba, abajo, arriba, abajo, como en una película, pero con un final feliz. Y yo a eso le llamé decretado, ganado y sanado.